Música 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 ¡Bien, pocahontas! ¡Bien, pocahontas! ¡Bien, pocahontas! ¡Están luchando solo, que chicao! ¡Ahí va a pistar ya! ¡Vale, dale, dale! ¡Ah! ¡Astilla, mijo! ¡Bálesese madre! ¡Bálesese madre! ¡Bálesese madre! ¡Uy! ¡Una! ¡Aguí! ¡Dos! ¡Dónde nos da, por ahí está, no nos da. ¡Aquí estamos sin lluvia, con agua! ¡Ya venía! Es como mi mamá, se sale para ver quién se echa la culpa. ¡Eres el único güey, Rush! ¡Fallaste, fallaste! ¿A dónde? ¿A dónde? Espérate. ¡Fallaste, fallaste! Papá pitubo no, porque le da gripe y se petatea. Ya está viejito. Ahora las manitas calientes. ¡Vamos con los aires! ¡Ya se hizo un charco! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Cuéntale, cuéntale! ¡Misca minutos! ¡Cuéntale, low motion! ¡Dale! ¡Una, dos, tres! ¡No, dos, tres! ¡Vamos! ¡La ganadora! ¡Vamos!